No la Grey es responsable, lista y nada inclinada a la temeridad. Su primer error fue enamorarse de Pats, quien tiene un pasado que podría llamarse cualquier cosa excepto inofensivo. Cuando su atracción ya no puede ser negada, conoce el secreto de lo que es y de lo que lo llevó hasta ella. Todo lo que quiere hacer es permanecer lejos de él, pero él siempre parece estar dos pasos por delante de ella. Puede sentir sus ojos sobre ella incluso cuando no está cerca. A pesar de todas las preguntas que tiene sobre su pasado, tal vez haya una que pueda hacerse. ¿Hasta dónde estás dispuesto a caer? Un juramento sagrado, un ángel caído, un amor caído.